Yo me veo, si ya estás con otro, no respondo, si te veo Que ella no piensa en mí, mírame al asado, que no te creo Tú dices que no me amas, solo extrañas mi cama Pa' ver tú dile a él, que antes que todo, yo fui primero, yeah Si ya estás con otro, no respondo, si te veo Que ella no piensa en mí, mírame al asado, que no te creo Tú dices que no me amas, solo extrañas mi cama Pa' ver tú dile a él, que antes que todo, yo fui primero, yeah Toda esta es la mala, tuve que aprender Al cenicero lleno, lo cago a prender y todavía no olvido, no Te he llorado en mi almohada Cuando le da con chingar, nada la detiene, quería ir a la cama y se venía en el mueble Si a los ojos me miraba, si pedía más ya te daba Dime si él, te lo hace como yo, si mi nombre en tu piel, marcada se quedó Dime si él, te lo hace como yo, si mi nombre en tu piel, marcada se quedó Si ya estás con otro, no respondo, si te veo Que ella no piensa en mí, mírame al asado, que no te creo Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama Pa' ver tú dile a él, que antes que todo, yo fui primero, yeah Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama Pero tú dile a él, que antes que todo, yo fui primero, yeah Yo dije, yeah